Muy buenas gente, bienvenidos a los 14 días de Fortnite Estamos con el desafío número 13 Coloca dispositivos en una isla creativa Bien gente, nos toca Otro de estos desafíos en el que tenemos que ir Expresamente al modo creativo Un modo totalmente nuevo y más reciente De Fortnite, y bueno Tranquilos chicos, que no es complicado de elegir Modo de juego, nos vamos al modo creativo Y le tenéis que dar chicos pues a jugar, vale Obviamente tendréis que esperar muchísimo Luego os cargará, cuando os cargue Llegaréis a este plano, donde podéis Seleccionar vuestra isla, yo en mi caso Pues he elegido pues la primera que tengo aquí Isla Ártica, etcétera, y simplemente Os tenéis que dejar caer hasta llegar hasta ella Vale, o sea, no os preocupéis si os tarda Muchísimo en cargar, porque es normal, vale O sea, pensad que este modo es nuevo y puede ir un poquito Lento, pero una vez llegado simplemente tenéis Que coger, os ponéis como si esto fuera Pues modo creativo del Minecraft, ahí es su propio Nombre, y ponéis un montón De plataformas, vale, pues yo por ejemplo Selecciono madera y he puesto un montón de estas Suficientes, y ahora entenderéis por qué Luego os dejáis caer y tendréis que ir Al inventario, que en mi caso es con El panel de la Playstation 4 y seleccionáis Dispositivos, aquí tendréis una Gran variedad de cosas, ya sean plataformas Vehículos, etcétera, vale Todos estos son los objetos que podéis poner dentro De las partidas normales Bien, escogéis el que Queráis, vale, yo en mi caso pues pongo la Torreta, te la equipas Que la tienes ya para poder equipártela Y bien, veis, vamos poniendo y veis Que el desafío ya va contando Tenéis que poner un total de 13, vale O sea, tenéis que poner un total de 13 Si se os gastan no pasa nada porque podéis seguir poniendo De manera infinita, y así tenéis que Hacer chicos hasta llegar a número 13, que en este caso pues viene por El desafío de Fortnite, ya Tengo que decir chicos que es muy sencillo de hacer O sea, solamente el único problema sería Poder entrar en la partida, vale Porque tarda bastante, puede haber Cueleres, etcétera, una vez tengas ya Los 13 que te cuente el desafío que estás Hecho, simplemente abandona, y cuando Salgas de la partida te darán esto, envoltorio Disco que demuestra tu estilo Espero gente que te haya servido Y que hayas podido tener también este desafío Muy buenas y hasta la próxima